El presidente Luis Arce recibió un lote de 40.000 pruebas de antígeno nasal donadas precisamente por la Organización Mundial de la Salud, las mismas que serán distribuidas en el Departamento de La Paz y Santa Cruz. El pueblo boliviano cuenta con el PCR que tradicionalmente se ha estado utilizando, una prueba muy efectiva, pero que demora en los resultados. Se ha estado investigando a través de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro viceministerio correspondiente, y hemos visto tanto en Colombia, Guatemala y otros países están utilizando estas pruebas denominadas antígenas nasales y poder detectar aquellos especialmente asintomáticos que son, en realidad, los que andan caminando por las calles y andan contagiando sin que evidentemente muestren ningún signo de la enfermedad. A contribución del Gobierno Nacional a la lucha contra el coronavirus, en la lógica de reducir la letalidad. Lamentablemente Bolivia ha estado entre los más altos índices de letalidad con la enfermedad, contentos de recibir estas primeras 40.000 que van a ser distribuidas prioritariamente en el Departamento de Santa Cruz y La Paz, que son los departamentos que también yo me había comprometido con las gobernaciones.